En Alemania, junto a la presidenta Bachelet, estuvieron visitando el Museo de la Memoria. A propósito de la visita del presidente de Alemania, que durante estos días dijo justamente Joachim Gauk, que reconoció errores de Alemania al ignorar la situación en la secta de Colonia Dignidad, en donde tuvieron lugar graves violaciones de derechos humanos. Bueno, hay que recordar que además se ha realizado una película. De hecho, el director ayer participó, que fue uno de los participantes de la proyección de la película en el Instituto Goethe. Ahí, ¿qué dijo él? Colonia Dignidad logró un alto impacto en Alemania, gracias a esta película. Incluso motivó que se abran los archivos relativos al enclave. Allí mucha gente comenzó a interesarse en el tema. Después de ver la película, gente quedó muy choqueada y sin poder creer que el lugar realmente existió durante tanto tiempo de manera impune. Incluso con la complicidad de la embajada germana. Eso es lo que dijo el director de la película Colonia, que sí se va a estrenar finalmente en Chile. Quien ha visto la película, quien conoce la historia de Colonia Dignidad, porque lo ha investigado durante 10 años, incluso ha escrito un libro, es el periodista Marcelo Araya, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Marcelo? Mucho gusto, encantado. Buenas tardes. Gracias por la invitación que me hacen. A ver, creo que es la primera vez que esto llega a ese nivel de autoridades en Alemania, el tema, como para que el presidente reconozca errores. Colonia Dignidad, que hoy está bautizada como Villa Baviera, recordemos, funciona en Linares, 300 kilómetros al sur de Santiago. Fue fundada a principios de los 60 por colonos alemanes encabezados por Paul Schaeffer. A ver, tú cuando investigaste esto, Marcelo, si podríamos resumir la historia, ¿qué le pasó por la cabeza a Paul Schaeffer y a esa gente para crear esta secta? Porque cuando uno ve la película Colonia es impresionante. Claro, por una parte, ¿qué nos pasó a los chilenos? Porque de alguna manera está instalado en nuestro ADN la admiración permanente hacia todo lo que es alemán. Y sin duda nosotros hicimos un reconocimiento bastante fuerte hacia los alemanes en general cuando a fines del siglo XIX llegan estos colonos a colonizar todo el sur chileno y uno se admira con ellos. Pero ¿qué es lo que le pasó a Schaeffer? Schaeffer era claramente un pedófilo de origen y tanto así que hay un registro de los años 59-60 de parte de la justicia alemana que empieza a perseguirlo porque ya había generado, ya había creado allá en Schaeffer una localidad muy cercana a la ciudad de Bonn que fue por un largo tiempo la capital después de la segunda guerra, fue capital de Alemania. Ahí en Schaeffer fue donde creó la misión social privada, una secta donde Schaeffer se imponía no solamente como una autoridad religiosa sino que también como el generador de las mentes para poder desarrollar toda su actividad pedófila. Recordemos que esta película, la viste tú, muestra bastante bien las atrocidades antes incluso de que llegaran el tema de que se usara como un centro de tortura por parte de los militares de la dictadura. Antes de eso, ya el sistema, ¿cómo funcionaba? A ver si nos puedes recordar con detalles. Schaeffer fue el creador de esta institucionalidad donde está todo en beneficio propio, o sea, de lograr que él prácticamente violara a los niñitos. Entonces, Schaeffer... Así de brutal. Así de brutal. O sea, se genera una secta donde él logra imponer por un criterio religioso donde no había ningún pastor, ningún... Él se declaraba pastor y se traslada a toda esta gente que venía saliendo de la Segunda Guerra vulnerable, ¿verdad? Hubo dos tipos de alemanes en Alemania. Los que dijeron tenemos que salir adelante junto a Benauer y el otro grupo que seguía llorando las miserias porque habían quedado derrotados. Y hay un grupo que dice, bueno, dediquémonos a la religiosidad. Y es ahí donde Paul Schaeffer toca estos corazones vulnerables y dice, tantos niños, tantos infantes que quedaron abandonados, creamos esta organización, la Misión Social Privada, pero de pronto hay un registro. Un papá dice, denuncia, hoy han violado a mi hijo allá en Alemania. A raíz de eso es que Paul Schaeffer empieza a hacer la búsqueda en África, en diferentes lugares, y logra llegar hasta el embajador Arturo Manchke, el embajador chileno en Alemania. En ese tiempo, entendamos, hay que ponerlo en contexto, no existía ni telex, ni fax, ni ninguno de estos recursos que hoy día tenemos en esta tecnología. Y Arturo Manchke confía en él y le dice, bueno, hemos tenido buena experiencia con los alemanes, que se vengan estos alemanes a colonizar parte de Chile. ¿Cómo se trataba a las mujeres, a los hombres? ¿Cómo vivían? ¿Cómo dormían? ¿Qué comían? Paul Schaeffer era un misógeno, o sea, odiaba a las mujeres. Lo que uno ve en la película, y les recomiendo a todos que la vayan a ver, más allá de que los críticos de cine digan sí o no, vayan a verla porque es fidedigna. Realmente a cómo se vestían. Los alemanes se vestían a la usanza de los años 30, 40, las mujeres eran postergadas, tenían que caminar a distancia. Tú entrabas a la colonia de dignidad, a Villa Bavira, donde me tocó estar varias oportunidades, y las mujeres no tenían dientes porque a ellas simplemente se les desechaba como personas, eran secundarias. Los niños vivían separados de sus padres, los niños no tenían ni idea de quién eran sus padres. El abogado Wilfred Hempel, que era uno de los que se rescató, se logró decir, oye, rescatemos a estos jóvenes, y él se transformó en un abogado hoy día, un potente abogado que fue parte de la colonia. Me decía, yo no tenía ni idea de mi apellido, él sabía que se llamaba Wilfred, nada más. Cuando llegó o se anunció la visita de alguna autoridad, entonces empezaron a decirle, tú llevas este apellido, tú llevas este otro apellido. Pero ellos no tenían ni idea de quién eran sus papás. Yo nunca escuché, yo algo estudié en un colegio de la imagen, por lo tanto sabía que Vater y Mutter son papá y mamá. Pero yo escuché siempre onkel y tante, tío y tía, no había ninguna relación de núcleo familiar, nada. Los niños eran sometidos al trabajo tal cual como los adultos, a jornadas extensas de hasta 20 horas muchas veces. En la película hay una escena donde la ponen a apelar papas en ese lugar, ¿ah? Sí, así es, la granja, los establos, todo exactamente, en rigor, de verdad, responde fidedignamente a cómo era la colonia en ese tiempo. Y esta mujer que estaba a cargo de la protagonista, que está interpretada por Emma Watson, es una, esta mujer es como una, no sé, una... Gisela, la encargada de la música. Sí, la Gisela es malísima. Bueno, existía Gisela Seabold, que era la mujer de otro supuestamente científico que trabajaba con ellos, el doctor Seabold, y Gisela Seabold era obviamente el brazo derecho de Paul Schaeffer. Él tenía aproximadamente 20 personas que eran de la jerarquía, como se llama dentro de la colonia de dignidad. Ellos sometían al resto, por eso es que uno no puede decir que estén todos comprometidos. Lo lamentable es que hoy día la actual colonia de dignidad es una proyección, o sea, lamentablemente detuvieron a Schaeffer porque con eso se hizo el chivo expiatorio. Pero quiero agregar, porque en el fondo los hijos de los jerarcas siguen ocupando los mismos cargos y manteniendo en estado de esclavitud al resto de los colonos que viven allí. Ellos ganan poquito dinero, a pesar de lo que se pueda generar como recurso. Bueno, esa es mi acusación hoy día hacia el futuro de lo que está pasando. No pueden crear un centro turístico donde hubo tanto dolor y tanto sufrimiento. Hay que hacer algo. Y el Estado chileno y el Estado alemán con lo que acaba de declarar el presidente independiente que él se muestre asombrado por lo que dice, pero también lo que dijo ayer, dijo no podemos nosotros ser corresponsables de lo que pasó en colonia de dignidad. Yo creo que sí. Alemania es responsable porque desde que no continuó con la búsqueda de Schaeffer que lo persiguió mientras estuvo en Siegburg, pero cuando se vino a Chile, ellos siguen siendo responsables de no haberlo logrado detener. Y ahí dieron una puerta abierta, muchas ventanas abiertas para que hubiera un pedófilo. Yo creo que el principal centro no solo de tortura contra políticos chilenos, sino que también un centro de tortura hacia nuestros propios niños, no solo los hijos de los colonos alemanes. ¿Cuántos niños chilenos fueron adoptados irregularmente, legalmente, porque algún juez lo autorizaba? Pero muchos niños chilenos fueron ahí adoptados bajo reglas que no correspondían. Recordemos además que estaban en una especie de cárcel. Pero absolutamente, era una ciudadela amurallada absolutamente. Imposible de salir. Justamente a propósito de Wilfried Hempel, ex colono, ahora abogado de un grupo de 120 colonos que presentaron justamente una querella contra el Estado de Chile. Está a través del teléfono con nosotros. ¿Cómo estás, Wilfried? Muy buenas tardes. Estamos acá con Marcelo Araya. A propósito de la película, a propósito de la visita del presidente de Alemania y todo esto. ¿Nos escuchas bien? Sí, buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo estás? Hola, Wilfried. Me interesaba conversar contigo más que como la parte judicial, la parte vivencial tuya, que eres uno de los pocos sobrevivientes que estuvo ahí en la colonia de dignidad, como alemán. Sí, efectivamente, yo nací en la ex colonia de dignidad en el año 77 y viví en la colonia hasta el año 97. Eso es efectivo. Y nosotros en ese momento estamos persiguiendo la responsabilidad de ambos Estados. O sea, el Estado alemán efectivamente hizo un reconocimiento en abril del año pasado mediante suministro de relaciones exteriores, que es un reconocimiento y una cuasi disculpa. Nunca usó la palabra disculpa. Pero lo que dijo ayer el presidente Gauk, diciendo expresamente que no se iba a reparar el mal causado por omisión, eso realmente es una bofetada y la verdad nadie lo entiende. Es decir, lo poco que construyó el ministro Steinmeier en abril, con las manos lo borró con el codo ayer el muy prestigioso presidente de Alemania, el señor Gauk. Nosotros no lo entendemos, tampoco entendemos que el señor Gauk, estando en Chile, no se junte con ni una sola víctima directa de la colonia. Yo ayer lo critiqué duramente y lo voy a repetir aquí. El señor Gauk está siendo llevado envuelto en papel de regalo diplomático a través de Chile y nunca va a tener contacto con una víctima directa. Y eso es una displicencia y una falta de respeto a las víctimas. Trata a las víctimas como si tuvieran lepra. La verdad, las víctimas han esperado más de medio siglo y no pueden esperar más. Aquí hay víctimas que viven en precarias condiciones. El Estado alemán estuvo en conocimiento desde que se fundó esa maldita secta en Alemania en los años 50 y no hizo absolutamente nada. La ley procesal alemana es muy clara y cualquier ahogado lo sabe. Si un ilícito se inicia en territorio alemán, el Estado tiene que perseguir a los delincuentes. Segunda cosa, si el delincuente es alemán, también tiene que perseguirlo. Si la víctima es alemana, también tiene que perseguirlo, sea donde sea en el extranjero. Entonces nosotros estamos muy molestos con las declaraciones que hizo ayer el presidente Gauke. Wilfred. Wilfred, estamos conversando con Wilfred, que es uno de los sobrevivientes de la colonia. Tú en un momento relataste, como para imaginarnos lo que era esa vida, que mientras los inspectores de trabajo estaban tomando té, comiendo cujen, mirando la pradera, niños como yo arrastrábamos sacos de patatas de 80 kilos. Para poder tomar conciencia de lo que era tu vida cotidiana y cómo fue esa vida cotidiana hasta que pudiste salir de ahí. Era, mira, era como nacer en un desierto de maldición. Era nacer sin familia, era nacer trabajando de los 6, 7 años de edad durante 16 horas diarias de lunes a lunes, separado completamente de cualquier afecto. Efectivamente, la inspección de trabajo, yo me acuerdo perfectamente con un niño chico que venían unas camionetas blancas que tenían un disco con letra azul que decía inspección del trabajo. Uno no hablaba mucho español, pero sí alcanzaba para eso. Y esos señores vestidos generalmente con una chaqueta azul, se paseaban ahí y veían absolutamente todo y no hicieron su trabajo. Ese es uno de los reproches. Eso por parte de la inspección de trabajo. Así podemos seguir avanzando por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera. O sea, muy largo para explicarlo aquí, pero la omisión del Estado chileno y del alemán es gravísima y grosera. Winfred, por ejemplo, ¿tú no te dabas cuenta de que estabas llevando una vida fuera de lo común? ¿O a qué edad tomas conciencia? Es que aquí hay que distinguir entre los colonos que llegaron, entre comillas, voluntariamente a Alemania y los que nacieron en la colonia. Los que nacieron en la colonia no teniendo ningún parangón, ninguna posibilidad de comparar, porque la conciencia del ser humano se forma en contraste a comparaciones. Entonces, esa vida horrible era una vida normal para un niño que había nacido en la colonia. Entonces, solo cuando tú sales, como en mi caso, a 20 años de edad, y miras para atrás y empiezas a despertar de a poquito, te das cuenta y caes en conciencia de lo horripilante que fue tu infancia. Yo creo que eso de no saberlo en su momento puede haber sido bueno, entre comillas, porque el sufrimiento de niños que llegaron de muy chico, que sí conocieron la vida de familia en Alemania, fue mucho mayor. Aquí han llegado muchos niños en los años 60, de 5, 6, hasta 10 años de edad, que fueron brutalmente separados de sus niños, que fueron golpeados, que fueron tratados con electrochoc, con psicotrópicos, etc. Y esos niños, obviamente, aunque es difícil comparar aquí el sufrimiento y atenta a la ética, pero igual lo voy a hacer un poco. Esos niños sí tuvieron la vida de familiar con anterioridad y por lo tanto era mucho más horrible su experiencia aún. ¿Cuál fue el trato que recibiste de parte de Paul Schaeffer? Yo fui víctima de golpes diarios, trabajo forzado, maltratos todos los días, humillaciones de todo tipo. ¿Cómo logras salir de ahí? ¿Cómo fue ese momento? Es una larga historia. La verdad, yo no me fugué como algunos piensan, sino que la colonia, en el año 97, cuando el ministro Hernán González entra a la colonia a interrogar a los jóvenes alemanes, hace maniobras para sacar a muchos jóvenes de la colonia para sustraerlos a las declaraciones judiciales del ministro González. Y en ese contexto a mí me sacaron, entre comillas, de la colonia por tres días a tres semanas y gracias a Dios los allanamientos que se sucedían, que nunca fueron exitosos para atrapar a Schaeffer, sí fueron exitosos para ejercer tal presión que yo y otros jóvenes nunca más volvimos a la colonia. Porque esos tres días se transformaron en tres meses, después así se fue sucediendo y en ese muy poco tiempo nosotros ya reaccionamos y tampoco quisimos volver a ese infierno. ¿Viste la película, no es cierto? Sí. ¿Crees que puede ser un aporte y el impacto que está causando, según el director, allá en Alemania y que incluso hizo esta película que se abrieran los archivos del enclave? ¿Tú también la valoras? Mira, la película es una muy buena película. Es una película, si alguien quiere ver acción y no le entretiene que vaya a ver a Bruce Willis y a Hollywood. Pero esa película rosa a nivel de detalle lo de un documental. Muestra al detalle la vida que llevaban los colonos en la colonia. Es más, solamente muchas cosas lo toca a la superficie. La película, desde luego, es un gran aporte. Se les agradece muchísimo eso al director de la película. En Alemania ha causado, evidentemente, un impacto muy grande. Y se agradece eso. O sea, la película es una muy buena película en ese sentido. ¿Tú no has vuelto a visitar lo que es ahora Villa Baviera? No, yo vuelvo constantemente. O sea, estoy obligado a volver a atender a colonos que todavía viven atrapados en esa realidad porque los atiendo en calidad de ahogado. Por lo tanto, tengo que ir justo en el estario. Siempre estoy obligado a ir, lamentablemente, porque todavía en la colonia, y eso hay que decirlo, viven colonos. Y esos colonos se distinguen entre víctimas y victimarios. Hay victimarios que viven tranquilamente en la colonia, cuyos hijos hoy día manejan un imperio económico y tratan a los que viven en la colonia todavía en muy malas condiciones. Viven ahí, no tienen la fuerza de salir, etcétera. Existe, por ejemplo, el gran grupo de chilenos adoptados, que son chilenos que ni siquiera hablan español o muy precariamente, y que desde luego no tienen ninguna posibilidad de reintegrarse ni siquiera en la ciudad más vecina, en Parral, a buscar trabajo y poder vivir. Entonces, están hoy día viviendo una cuasi esclavitud, sujeta a un contrato mínimo, se les cobra riendo, y por ejemplo, se les cobra riendo y viven en casas que ellos construyeron con mano esclava, pero sin embargo, la colonia le debe 50 años de sueldo. Esa es la realidad, las injusticias chicas, entre comillas, cotidianas que se viven día a día. Por lo tanto, yo estoy obligado y lo hago, por un lado, es un peso, pero atendiendo a las víctimas, lo hago con mucho gusto. Claro, recordemos que Wilfried Hempel es abogado, ¿verdad?, y del grupo de 120 colonos que presentaron esta querella contra el Estado de Chile y también contra el Estado de Alemania. Te agradecemos, Wilfried, hasta cualquier otro momento para conversar contigo y nos piden que te preguntemos que si es verdad que los van a recibir en la embajada de Alemania. Tú nos dijiste recién que no. Sí, lo que pasa es lo siguiente. El presidente Gauck hoy día en la noche tiene una recepción, un cóctel donde él recibe a dos víctimas, pero en un contexto de un cóctel entre empresarios, gente que representa fundaciones alemanas, y la verdad, una de las víctimas por lo menos no va a ir y declinó a asistir porque nosotros consideramos que no es un escenario de respeto a las víctimas recibir en una recepción de la embajada a la lista, perdón, a los colonos, mientras a ese mismo evento asisten señores que están hasta en la lista de Forbes y que por lo tanto incluso tenían complicidad con Pochetto, como es por ejemplo el caso de Horst Paulman. Entonces, desde luego, uno de los invitados no va a asistir y el otro no lo ignoro, pero nosotros creemos que eso es una típica medida diplomática, pero a su vez una bofetada indirecta a las víctimas. Bueno, acabas de nombrar a Horst Paulman, cómplice de Paul Schaeffer, dices tú, ¿en qué te basas para decir eso? Mira, Horst Paulman ha sido visitante a la colonia. Yo desde que tengo memoria vi a ese señor paseándose con Paul Schaeffer por la ex colonia en Nia, y si eso, eso hay que decirlo de una vez por todo. Él no solamente vendía la mercadería de la colonia en sus supermercados, sino que en cada mercadería iba de regalo un video promocional de la ex colonia en Nia mostrando, entre comillas, la cara bonita de la colonia donde bailaban algunos niños en tirolés y cantaban canciones folclóricas alemanas. Eso es lo que hacía Horst Paulman en el pasado. Si eso no es encubrimiento, si eso no es complicidad, no sé qué es lo que es. Cecilia, es que si hubiera que revisar, es como tema Penta, Sokimich, cualquiera de estas corpesca. Si hubiera que revisar, y por eso es que también se le ha bajado mucho el perfil y creemos que lo que está ocurriendo hoy día es pura cosmética. Traer al presidente y mostrarle, llevarlo a la agrupación de derechos humanos y todo, sin llegar a la profundidad de lo que representa. Y perdona que Wilfred que te haya interrumpido, pero tienes toda la razón. O sea, en los años 90, cuando todavía se sentía seguro Paul Schaeffer, porque hasta el año 96, cuando se incursiona con la policía cumpliendo su rol de que basta de este pequeño Estado dentro del Estado, hasta ese momento Paul Schaeffer seguía haciendo de las suyas. Se le había quitado la personalidad jurídica, pero eso no representaba nada, porque cuando se le quitó la personalidad jurídica a la sociedad benefactora de dignidad, simplemente ya habían transformado en cinco empresas todas las posesiones, el patrimonio. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta esa época, hasta el año 96, seguían circulando las listas de amigos de la colonia de dignidad, y si la abriéramos, nos sorprenderíamos de la cantidad de personas, gente de izquierda a derecha, que estaban comprometidos con Paul Schaeffer, entendiendo que había una cantidad de denuncias increíble. Pero tal vez no creyendo en esas denuncias, o sabiendo. ¿Y por qué no investigando? Te puedo hablar de parlamentarios como, por ejemplo, del PPD, el señor Letelier. No estoy hablando del Partido Socialista, del PPD, que me tocó estar porque a mí me golpearon dentro de la colonia de dignidad. Después, una vez que entendieron que yo no estaba claramente en su vereda, los tipos terminaron golpeándome, y en ese momento llega el diputado Letelier, que hoy día actualmente es diputado, en el año 96, y efectivamente entonces tú empiezas a ver gente que está involucrada. El señor Otto Otto Dyer, una eminencia psiquiátrica, él vacacionaba en colonia de dignidad. Bueno, y realmente tú te puedes impresionar. Si revisáramos la lista, yo las tengo ahí guardadas, de quienes se sentían amigos, y ahora a ver si son tan responsables. Hoy día que se ha abierto que ya Paul Schaeffer murió, a ver si hoy día pueden decir, seguimos siendo amigos de colonia de dignidad. Bueno, gracias Wilfried Hempel por conversar con nosotros hasta cualquier otro momento, porque esto tal vez recién se está abriendo una nueva etapa de lo que es la investigación sobre lo que allí ocurrió. Que estés muy bien, gracias. Marcelo, una palabra para terminar. Recordemos que además de los colonos y de toda esa vida que llevaban todos los alemanes, después llega la otra parte, que es cuando también se presta para ser un centro de tortura durante la dictadura militar. O sea, Manuel Contreras, director de la DINA, ¿verdad? El brazo derecho de Pinochet, él establece una relación, pero estrechísima con colonia de dignidad para establecer, y eso lo pueden ver, por eso es que Wilfried tiene razón. Más que una película, que efectivamente es una película, es de ficción, los nombres son reales, no necesariamente calzan, pero Úrsula, la historia de Úrsula, es la historia de la mujer de Heinz Kuhn, quien cuando salieron y regresan para castigarlo, simplemente la hacen abortar a ella, un niño que era deseado, no deseado, era un niño deseado, y la hacen abortar, y ella era Úrsula, una joven alemana que se relacionó con su pareja, Heinz Kuhn, y estaban esperando un huevo. Eso no lo permitía Paul Schaeffer. Eso es otra forma de tortura. Eso es silencio que cometió Alemania y el Estado chileno al no escuchar ninguna denuncia. Fíjate que la primera denuncia que se conoce, o se reconoce de un señor Wolfgang Müller, hoy día Wolfgang Nesse, en el año 64, que se fuga, para fugarse usa un caballo, y lejos de aplicar nuestra canción nacional que dice, apliquemos asilo contra la opresión, no, simplemente lo detienen, lo detienen y lo condenan porque se había robado un caballo, la colonia lo acusa de robarse un caballo, y él lo que quería era llegar donde su madre, y lograr salir de este, no sé, calvario donde estaban viviendo. Ahora, ¿cuál es tu, para cerrar, qué futuro le ves a esta investigación? ¿Tú crees que hay una nueva etapa? ¿Que esta película, además, marca un antes, un después, o esta querella, en fin? No, mira, la película obviamente pone en el tapete el tema, pero yo siento que nuestro país, nuestra sociedad está tan dormida, está tan abúlica, que frente al tema de la ISAPRE, de la AFP, que pretenden ahora alargarnos, hay tanto conflicto frente a la corruptela general que estamos viendo en nuestros parlamentarios, y yo estoy impresionado totalmente con el señor Fuentes, de verdad que no me lo imaginaba, pero hay tanta preocupación inmediata que a lo mejor lo de colonia y dignidad vuelve a quedar postergado, y es una deuda de Chile, de país, de decir, oye, esto sucedió, no estaban sodomizando a nuestros propios niños, los jueces que firmaron por un Cugen y firmaron esa adopción, o sea, ¿cómo es posible que Paul Schaeffer tuviera adoptada a una niñita como Rebeca Schaeffer, que era una chica chilena extraída o robada, secuestrada de una familia chilena? Algunos es probable que lo hayan entregado normalmente, pero estamos frente a una realidad que yo lo veo oscura, lamentablemente, para la gente que a lo mejor que es parte de la agrupación de víctimas, tanto chilenos como alemanes que ven, yo le veo un oscuro panorama si no sale alguien efectivamente, y no hace más cosmética de este tema, sino que lo hace un tema profundo, real, y nunca más para este tipo de situaciones. Recordemos que eso funcionó como un estado dentro del estado, ¿no? Absolutamente. Ese es el tema. Bueno, Marcelo Araya, que ha investigado durante diez años famosos reportajes allá de informe especial, y también escribió un libro que se llama Se busca, conocedor muy por dentro de lo que fue ese enclave, colonia, dignidad. Te agradecemos, Marcelo, que estés muy bien. Gracias a ti. Chao. A propósito de la película, colonia, también vamos a hablar de cine en un ratito más con Danilo Lave. Y el premio para el más visionario, el que imaginó su vida con futuro, quien hoy podrá disfrutar de sus nietos y hacer lo que más le gusta. ¡Sí! Recibamos con un fuerte aplauso al pensionado con más futuro de todos, nuestro querido Tata Bizante. En Con Futuro, sabemos que el mejor premio en la vida es pensar en el futuro y estar tranquilo. Tenemos más de 25 años de experiencia y liderazgo en pensiones. Asesórate con un experto en rentas vitalicias en www.confuturo.cl. Con futuro, somos CCHC. Amiga, ¿te gusta cómo me quedan estos anteojos? ¡Te quedan súper! ¿Te los llevas? Sí, ¿viste? Estos justos son de mi marca favorita. ¡Uy, también te quedan bien! Ya, ¿y estos anteojos para trabajar o estos para salir? Creo que te los vas a llevar todos. En GMO tenemos los anteojos perfectos para ver y verte bien. Apúrate y ven a la liquidación grande.